Que levante la mano los que no se han cansado compadre esta nochecita A ver una vuelta de todos los integrantes de Conjunto Tempezar A ver compadre, a ver compadre A ver compadre, a ver compadre Vente mi compadre Todos, todos, todos A la una, a las dos y a las tres Otra, otra, ahí va, a otra A una, dos, tres El fuerte aplauso para la gente de Guanajuato Ahí está compadre, traemos todo el ambiente en esta noche compadre Andamos con ganas en esta nochecita Corazón de oro, claro que sí Por ahí de los temitas, de las rolitas caras Compadre, se la enviamos con todo gusto Ándale pues compadre Le seguimos avanzando por aquí con los temitas Avanzamos con esto, dice En las cumbres de un verde mesquite Tristemente encantaba un jilguero Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono ¡Solo borrachos! ¡Vuelve, racita! ¡A la siena arriba, compadre! ¡Saluditos! Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer Y mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono De los amigos del recuerdo Compadre, se los enviamos Regueñita hermosa Regueñita hermosa Linda va creciendo Como los capos Que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Mi chiquitita Bien que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy ahí Seguimos en la triste El grito de los borrachos Casi catorce años Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabajo y trabaje Tengo muchos días Más que no mirar Mis hijos son grandes Y no les entiendo No hablan español No hablan español Seguido por el frío Los amigos del Vergel Ahí por el morro Gardinero Cocinero Igual me la rivo Tirarme en mi hue Y aunque me miren Pa' abajo La cara Levanto Empinándome un bote Como quiera Como quiera Soy amigo Y también mexicano Mexicano hasta el tope Señor, señor ¿Me dan a charamuzca? No las doy Las vendo Que muchachos Eh Señor, señor ¡Hey! ¡Hey! Y vengase Vengase Levantar por madera Con veritas Es el ritmo Del conjunto Tempestad Se llama la charamuzca Merequetén Es sabrosito El ambiente sabroso Por aquí En el Vergel León, Guanajuato Levanto 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 Saluditos Hoy Ritmo Y Sabor Es el conjunto Tempestad Y se baila, se baila, se baila, se baila Pero con el conjunto Tempestad Y báilele, báilele, báilele Ritmo y sabor Y a ver, compadre El grito de las mujeres Quiebrala compadre, quiebrala Ahí fueron las cintas de San Pedro, compadre, saluditos ¿Cuándo le pueden salir con el compo a Fer, el compo a Morro, el pollo, compadre, la gente por aquí, el vergel, el carnavalito Se los enviamos también, el carnavalito, compadre Y en esta noche, es el conjunto que me está bailando Y siempre necesito bailar a la banda Adelé compadre, por ahí es lo que está solicitando a la racita bailadora en esta noche Y son los géneros en el cielo, vengase a bailar Ahí fueron el compa, Gabriel, ahí fueron el compa, Pepe, de parte de sus amigos del vergel, compadre, saludos Y denle vueltas, denle vueltas Vamos a ver el pollo, el morro, el Fer Y todos ustedes Y así se baila, así se baila, compadre Con el ritmo del conjunto Tempesta Directamente de San Luis Potosí, compadre Este es el bárbaro del bajo quinto Y para Producciones del Carmen, saludos De parte de la agrupación Conjunto Tempestad A ver compadre, queremos ver cómo sigue el ambiente en esta noche Los sombreros, arriba los sombreros, arriba los sombreros Bailando sabroso Con toda la racita del vergel Y es el ambiente azul en Guanajuato, compadre A los amigos de la esperanza, saluditos, compadre A los compas del potrero Bailándole, bailándole con ritmo y sabor, compadre Ahí quedó de lo que estaban solicitando la racita en esta noche Esa racita bailadora, compadre La racita que trae todo el ambiente por aquí en el vergel, compadrito Vamos a continuar, a seguir adelante, por supuesto Seguimos con el festejo Y la fiesta sigue y sigue, compadrito A ver compadre Que levante la mano la raza que se vino sin permiso al baile Los que dejaron a la novia o al novio encerrado en la casa Aquí hay de todo, compadre Aquí hay de todo y todo se respeta, todo se respeta Esta nochecita, compadre Les enviamos esto, esto de los temitas de grabaciones Se llama, se llama Mentiras Bonitas Dice ¡Venga! Me dijo te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Sin a Dios decir Y me dejaría Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Te entregué mi alma Y no presentí Te entregué mi alma Y no presentí Y no presentí Te entregué mi alma Y no presentí Y no presentí Y no presentí No presentí No presentí Y yo le creí, me dijo te amo, me dijo mentiras, mentiras bonitas, y yo le creí. Ya no soy el ayudante, hoy soy el que vende la plaza, ya no son bajas de activos, tras un 20 en toneladas, un tiempo fui campesino, ahora soy el Botas Blancas. Ese rancho de La Palma, si miras como te extraño, de una prisión de Durango, de tres pelo licenciado, también lo llaman el tío, jefe de jefes mentados. El dinero da poder, como que a todos lo saben, cuál ser es mi terreno, donde es más verde el zacate, porri todo México entero, tengo apoyo en todas partes. Seguimos adelante, por ahí con lo que nos están solicitando los organizadores, por aquí en esta noche, compadito, de las complacencias. Y se llama, ni dada la quiero, compadre. Me puse a colgar un letrero, a la casa humilde, pero honrado a que te di. En él solo dice, se vende, porque ya no quiero acordarme de ti. Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar. Te dije, la vendo barata, porque en ella me engañó la ingrata, que no supo nunca mi amor apreciar. Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero, dio la media vuelta. Yo oí que decía, igual que la mía, igual que la mía, ni dada la quiero. Seguimos adelante, dice. Por ahí con saluditos para Pepe el Pinky, compadre, la raza de California, la raza de Tennessee, compadre, aquí complaciendo. Para Pepe el Pinky, hasta el cielo, compadrito, saluditos. Yo soy el muchacho alegre, que me la paso tomando, con mi botella de vino. Al compa Gabriel, saludos. Y mi baraja jugando. Si quieres saber quién soy, pregúntense, lo ha cumplido. Yo soy el muchacho alegre. Del cielo favorecido. Seguimos adelante, compadrito. Por ahí lo que está solicitando. Ahí fue la copa Gabriel, que nos estaba pidiendo esto, con mucho venido, se lo enviamos para él, para todos los organizadores. Vean. Y arriba la racita bailadora, compadre. Ahí fue la racita de California, la racita de Tennessee, los saluditos. Y se baila, se baila, se baila. Pero con el conjunto de Pistar. Producciones del Carmen, presentes. Saludos. Saludos. Seguimos con el ambiente en esta noche, por aquí con toda la raza del Vergel. ¿Y dónde está la raza que dice, arriba Guanajuato? Saludos. Saludos. Y vengase, vengase a bailar, compadre Ese ritmo de conjunto se pesa Hoy le mandamos el saludito a Producción desde el Carmen Compadre, saluditos, quedan aquí presentes Siempre los mejores eventos, compadito Seguimos bailando y seguimos disfrutando de esta noche Ritmo y sabor Ándale, mi compadre, los tepitas que nos estabas pidiendo Venga A los amigos de Jalisco Los amigos de Cien de Riva, saludos Ándale, compadre, así se baila, así se baila en esta noche Es el pistolero, para ahí para la racita Los organizadores de este evento Y arriba la raza del Virgen Y vengase, vengase a zapatearle, compadrito A esa racita bailadora en esta noche A ver mi compa Azul, la familia Valle, saludos Mi compa Daniel, la hacienda desde arriba Es para Pepe, el Pinky, compadre, es el cielo Le mandamos el saludito La raza de California, la racita de Tennessee Saludos Y báilele, báilele, báilele Quiebrala, compadre, quiebrala Y así se baila, así se baila ya Para haciendo arriba Ándale La racita de las blancas, compadre, saluditos La raza de San Pedro Ahí quedó, compadre, de los semitos bien movidos Y por supuesto, complaciendo, complaciendo Por aquí, a toda nuestra gente bonita del Virgen Seguimos adelante, compadre, con esto que está solicitando la raza Dice Y aviéndense un gringo Si eres pobre, te humilla la gente Si eres rico, te tratan muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales, por costales, le pagan al B Y te le trago la cerveza, compadre Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo del peso No persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumpla como de lugar A ver, compadre, ¿cómo grita la raza de Guanajuato? Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corber se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada En la magia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se ha derribado el pellejo Con la ley eso con el patrón Hoy no más compadre ¿Cómo gritan los borrachos? Los temitos para la raza Que andan pisteando en esta noche ¿Saben qué? Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi gusto y ni modo Un saludito para no amanecer Compadre por acá, presente Mi caja latina Y yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Un güerno de chivo En la otra un kilo de polvo Mi buena tejana Bota de avestros Y mi cinturón piteado Y un buen aliput Mi chaleco de venado Para que Sanpero Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Oye, vamos compadre Y aviéntese un grito Quiero en mi velorio Nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando pequillos Ya todos los frescan Volvos Que jueguen barajas También gallos finos Como hacen Los meros toros Voy a dejar En mis funerales Todos los gastos Pagados Y es más que toque una banda Compadre Ándale, ándale Yo un buen conjunto Cuando ya me esté pelando Que se oiga fuerte el corrido De mi último contrabando Adorno en mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero Si se pudiera Entiérrenme Con mi troca Nomás pa' que vean Que la tierra No se tragó cualquier cosa Seguimos adelante compadre El grito de los borrachos Ahí para el azul Familia Valle Saludos Y nosotros ya nos vamos compadre Muchísimas gracias A todas las racitas El vergel Que nos acompañan esta noche Hasta la próxima Me dicen El asesino por ahí Y dicen Me anda buscando la ley Porque maté De manera legal La que burló mi querer En un momento De celos maté Cegado De sentimiento y dolor La que burlaba Mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Juzgada de Dios Si allá de lo alto Si acaso me ve Sabrá la ingrata Que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Hola más compadre Por aquí con los últimos Semitas de la noche Muchísimas gracias A toda la racita Del vergel La racita de León Guanajuato Que nos acompañó Esta noche Por supuesto Los organizadores Gracias por la invitación Y gracias por la preferencia Estos eran Estos eran Dos amigos Que venían De Mapimí Que por no venir Se dio Que robaron Guanacevil Ellos traeban Dos caballos Un oscuro Y un jovero En el oscuro Cargan ropa Y en el jovero El dinero También traeban Maquinarias Y muy buenas Baterías Para desclavar Los rieles Y hacer Los cambios De vía Siguimos adelante Compadres Puro guapando Para la racita Bailadora El Papa Nacho Ovalle Saludos Y ya retirándonos Ya nos retiramos Nosotros Compadrito Muchísimas gracias A toda la racita Del vergel Esta racita De León Guanajuato Muchas gracias Por acompañarnos En esta noche A los organizadores Del evento Por supuesto Muchísimas gracias Por la invitación Y la preferencia No les decimos Adiós Y no se la próxima Esto fue El conjunto Tempestad Directamente De San Luis Foto Si compadres Al Papa Nacho Ovalle Del vergel Compadres Saludos Nos estamos Despediendo De todos Ustedes Agradeciéndole Por ahí A los organizadores Por lo menos Esta invitación Esa necesidad De estar aquí Con todos Ustedes Compadres Le recordamos Conjunto Tempestad Directamente De San Luis De San Luis Potosí Compadres Y vamos a ver A quien le toca Un disquito Compadres Disco Disco original Conjunto Tempestad Aquí tenemos Los disquitos De regalo Para toda Nuestra raza Del vergel Ahí están los disquitos De regalo De regalo Y se baila, se baila, se baila. Y baile, 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 baile. A ver, no baile, no para allá. Gracias, gracias, Diosito los bendiga. Gracias por la invitación y gracias por la preferencia. Conjunto a Tepestad directamente de San Luis Potosí esta noche. Un saludito para la Sagrada Familia. Gracias, gracias, hasta la próxima. ¡Feliz Año Nuevo! A ver, compadre, vamos a enviar otro temita por ahí para la gente del Vergel por acá. Para todos los organizadores, los organizadores. Y bueno, para toda la gente por ahí que puso granito de arena para que se realizara por ahí, pues, la fiesta, la festividad. Nos están pidiendo por acá las calles de Chihuahua. Se las vamos a enviar por ahí de piloncito, compadre. Andele, buenas, compadre. Vamos a enviarles las calles de Chihuahua y también un huapanguito, un corrido. A ver, ¿quién quiere corrido? Un huapango. Y un tema norteño. Andele, ¿puedes, compadre? Avanzamos, dice. Bueno, vamos, compadre, por aquí con la Siendo, con los temitas. Los temitas que nos estamos solicitando en esta noche. Como me gustan los ojos de esa morena. No más los miro, se me reen tus hijas en el alma. Allá nos vemos por las calles de Chihuahua. Y apriétala bien fuerte, compadre. Para pasearnos y dar y nos gustó los dedos. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Mejor prefiero que me tiras de un lazo. Antes de verte al lado de otro querer. Seguimos adelante, compadre. Seguimos adelante, compadre. Ay, corazón. Recompraciendo con los temitas, por supuesto. A todos los amigos por aquí que estuvieron organizando este bonito evento. La raza de California, la racita de Tennessee. Saluditos. Para ir a tu casa de Guacerre. No hay diez kilómetros a pie. Es lo que entiendo, lo que me lleva, para irte a ver. Si eres una niña, que aún no cumples los dieciséis. Quien te vio, jamás te olvidará. Ese es justo lo que me pasó. Los años que tengo te alejan tanto, tanto de ti. Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí. Si te sigo, nada importa. Siento la vida tan corta. No te puedo ya dejar y te amar. Por tan solo un beso tuyo y un minuto de cariño. Me ha abrazado la felicidad. Madre, compadre, seguimos complaciendo en esta noche con eso que suena y dice. Así, compadre. Para seguir con el ambiente, seguir bailando. ¡Cualquier! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Argh! Se ven hacia el centro de la pista ¡No, mira! Es para China, un saludo ¡Quiébrala, compadre! ¡Quiébrala! Y no se mira el escándalo de la gente del Vergel ¡Manitas arriba! ¡Ea! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, sabrosa! ¡A los amigos del Potrero! Y mira nada más cómo le bailamos esa nochecita Por aquí con toda la raza del Vergel ¡Toda esa raza de Guanajuato! Y bailándole sabroso, bailándole sabroso, compadre ¡Oye! Es la guitarra de Lolo Por aquí con toda la racita, bailadora, viejo Y esa nochecita, así lo bailamos Y para Producciones del Carmen, saluditos Captando los mejores momentos de este gran evento La racita de las blancas, compadre La raza de San Pedro, saluditos ¡Y así se baila, así se baila, acá! ¡Fila, fila, fila! ¡Brigando, brincando, brincando, brincando! Gracias, gracias, hasta la próxima Gracias, gracias